Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Palkrai 3. Vamos a ver si tenemos que comprar material, si tenemos que vender algo, vale, vender no, comprar... Yup, pues venga, por aquí. Hostia, yo sí quedamos por aquí, la verdad. Sí, sí que comenté que íbamos a ir a hacer esto, sí, cierto. Vamos a ir por aquí. Me lo tomo por saco. Vale. Ahí lo llevas. Espérate que vienen más. Pero tú, ¿dónde vas? Acá la trama. Espérate que viene otro. ¿Dónde está? Que viene, míralo. Vale, uno menos. ¿Qué? ¿Tú también vas a venir o qué? Sí. Ah, toma por saco. Madre miente, que me está dando la luz de frente. Espera un segundo, voy a bajarme la persiana. Oh, mucho mejor. Sinceramente mucho mejor. Uf. Vale, acabo de oír un depredador. Es un oso. ¿Este es de fuego? Sí. No, este. Quiero, quiero este. Toma por saco. Buah, es que maravilla. Me viene ahora mismo para el pelo. Voy a hacerme el carcajo. O sea, es que voy directo a hacerme el carcajo. Cambio una normal. Que por cierto, voy ahora a por... Por materiales. A ver, antes de nada. Tranquilízate. Relaxing. Tienes aquí. Y creas. El siguiente es... Gallarre. Que es una especie de tiburón o algo. Vale. Vamos aquí. Cogemos la flecha que nos falta. Y craftamos lo que nos haga falta. ¿Qué? En serio no lo había visto yo esto. Vamos a venderlo. Vamos a bajar esto. Podría empezar ya a vender. Tengo un montón. Me da rabia esto. Que tenga que bajar cada dos por tres. No puedo hacer un acopio largo, no. No, pero sí que puedo hacer esto. Más pollinos. Quedan dos. Que yo vea. Y quedaría este último. De oso nos queda alguno más. Oso, oso, oso. No lo veo. Dingos. Vale. Vamos a comprar material. Vamos a craftear. Vale. No hace falta comprar munición, ¿verdad? Sí. Que compramos gananadas. Que las que hemos usado. Vale. Perfecto. Pues ya está. Joder. Pues me ha venido para el pelo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Es un jabalí o qué es? Hostias. ¿Qué mete? ¿Qué esto mete? Pues mira, se lo han cargado. Que eres un jabalí, ¿verdad? Sí. Ya sé que no, hijo. Ya sé que no. Vale. Flora amarilla. Tortus. A ver cuántos flechazos le tengo que meter para matarlas. Nada, ¿eh? Que no. Que no la palma, ¿eh, colega? Pues a lo tonto, a lo tonto. Ya tenemos 20 flechas. Está a 500 metros. Vamos para allá. Buah, ¿qué derrapea ahí, todo chulo, ¿eh? Eh, a lo tonto, a lo tonto estoy manejándolo guay, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Mira, mira, ¿antes hablo? ¿Antes hablo o antes sucede? ¿Y? Mira, ¿no es vocal chancla? Si es que... Si es que... Vale. Hay alguien por aquí, ¿eh? Y que no se pongan chulos conmigo, que tengo artillería pesada, ¿eh? Os lo he dicho, que no se pongan chulitos conmigo, que tengo artillería pesada. Vale. Pongo de las normales, aunque haya perdido dos flechas. Uf, 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 uf. Me la he jugado ahí, ¿eh? Me la he jugado. Iji, iji, que te he visto. Calabristo. Vale, y por aquí. Dios, qué marido da esto, de verdad. Señor, maledios, qué calor hace hoy. Vale. Rompes el candado, arrancas la placa, subes la otra y giras a la derecha. Y aprovecho, mientras que es cinemática, y echo un traguillo. Uh-huh, cueva. Mira, hemos pasado por ahí, no más para cogerlo. Y ahí tiene que haber reliquia, seguro. Uy, oh. Uy, oh. Eh, reliquia. ¿Dónde? Ay, estás escondida. Vale. Siguiente punto. ¿A dónde ir? Aquí. Está relativamente cerca. Ahí te quería ver yo. Ahí te quería ver yo. Uf, demasiada vegetación. Vale, tenemos fichado ya uno. ¡Y! Jeje. Qué chulo esto. Vale, tenemos este de aquí, ese de ahí, ese de ahí. Y ahí. Me voy a matar con mis propias manos. Muy ciego. Y aquí tenemos la alarma quitada. Podríamos ser malos. Hostia, ese está aguantando, eh. Lo hemos perdido. ¡Buscadlo! ¡Vamos! ¡Nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a activar la alarma. ¡No le hablo al alarma! Hay otro por ahí, ¿eh? ¿Pero cuánto aguantas tú, cabrón? Joder, lo que aguanta el hijo de puta este Cuánta gente queda ahí dentro Hostia, las texturas estas Dios, epilepsia total, tú Y ya está, nuestro Me molan las flechas explosivas, no se nota ni nada, ¿qué no? ¿Qué animal tienen aquí? Vale, pues ahora es nuestro Vale, teóricamente Yo soy el mejor, chaval, vamos a ver ¿No dices que tú eres el mejor? Pues venga, tírale Ya, podría haber disparado aquí y hubiera reventado esto O esto es de allí Es de allí Vale Tenemos tarjeta aquí Voy a curarme De paso también lo recuperamos Recogemos esto y vendemos Vamos a vender Y vamos a recuperar munición A ver si hay que craftear algo Vamos a flechas Es más Hay que volver a comprar PTFS Siguiente punto donde ir Hoy vamos así Flim, flam, flim, flam, flim, flam Hoy vamos rápido Este punto Al menos poder desbloquear esta zona Por aquí Hay que ir por allí Hostia, están 1100 metros Su puta male Esto por dónde se entra Copón por aquí Vale Tenemos una por aquí Y la otra aquí Joder 8100 metros Corre Jason, corre Eh, lo he oído depredador Era un oso Y un oso Iré un oso Vale, ya puedo Craftear algo Vale, pues Sobolsa de explosivo Y el siguiente Es Mira Joder Y que rápido Recarguemos Y me mola con el color rojo Que le puse Uy, por aquí no A ver si nos da Si somos rápido Y podemos hacerlo Y podemos recuperar Una zona de aquí Me voy hacia la misión principal Que llevo ya unos cuantos capítulos Sin hacer misión principal Y me estoy dedicando A A secundarias Ay, perdón Es que me estoy Posicionando bien la pierna Hay ese coche Con la musiquita guapa Ahí que me está pasando Ahora por debajo De mi casa Guapo, guapo Vale, creo que voy a ir Por ahora Con el jeep Sube Sube No me hagas esto Vale, bien De nuevo peligro Porque este camino No marca en el mapa Ya tomo por sacos Que no veo bien Y aparte Como no lo veo en el mapa Perdonar Voy a tirar por aquí Si pilláis este juego Intentad siempre subir Por las zonas Que sean verdes Las que son blancas Va a costar muchísimo subir Y si tiene encima Verdín O sea, si tiene Textura de césped Buah Mejor aún Mejor que mejor Mira, ya estamos cerquita Desde aquí Lo estoy viendo ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Seguro que hay gente ¿No? Qué raro Demasiado precioso Y demasiado bonito Para que no haya nadie Muy bien Dí que sí, hijo Y si uso este A la delta Llegaría más rápido Joder Joder, que si llego más rápido Mira, ahí hay otro A la delta Aquí ¿Lo veis? Al lado de los tatuajes Y el águila Siempre nos acompaña Dime que me puedes dejar Más o menos arriba No Tenía que probarlo Chicos Lo siento mucho Tenía que probarlo Lo siento De verdad Uy, ha sido demasiado bonito Pero demasiado Eh, pero ¡Holo! ¡Holo! Así se hace Aquí tiene que haber caja Pero seguro Buah Una casita aquí O sea, esta casita aquí Con estas pedazos de pistas Buah Yo compraba ahora La compraba Es que no lo dudaba ¿Eh? Ah, por aquí Vale Se oye Se oye De estable esto Se ve una estabilidad Aquí Abismal Vale Estando aquí Vale Ya lo he visto Pierres Festo Vamos Por aquí No, 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 no No Tío No era eso Lo que quería hacer Me cago en todo No era eso Lo que quería hacer Creo que me he muerto Más Por mí Que por lo que Me han matado ellos La verdad Vale Subo por aquí De aquí Era hasta aquí Hacía este recorrido Tenía que hacer así Subir estas escaleras Tenía que saltar O sea Saltar aquí Y luego volver a saltar Ahí Tenía que pasar esta pasarela Pasar por aquí Y ha sido aquí Cuando me la he palmado Era esto lo que quería hacer Dios Que patan eres Jason Tío Vale Recogemos Y hacemos esto Y como sabéis Aprovecho Para echar un trago Bien Perfecto Venga que sí Que ya me has enseñado La zona Vamos Y como siempre Intento tener Alguna de estas zonas A mano Básicamente Porque A lo mejor Me pillo este Y ya más adelante Me hago este Más a mano Ya que Si tengo que venir A cazar algo Lo tengo cerca Es por allí Por aquí no tengo Tílorine ¿A qué? No 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 Pero son aquellos Está pensando en usar la tirolina Pero No lo veo Vale El parapente Oigo un depredador ¿Dónde? No lo sé Aprovecho y me curo Aprovecho y me curo Este pobre arma No lo usa casi nada Me da lastimica El chico Es el Jason Brody Este O sea Tiene un fondo El cabrón Joder Se puede hacer toda la isla Corriendo Vale Estamos aquí Que es un oso Vale Tenemos ahí Un francotirador Tenemos tres francotiradores Un par normales Vale Mientras están distraídos Voy a reventar la alarma También Un salto Un salto O ¿Cuál läro Entre el oso y yo Lo hemos hecho Esto es el poder de los De la madre naturaleza Si es que no tienen este arma Un poco cambió el arma No se Saquea O sea, tienen una recortada pequeña Y luego tienen la La franco Vale, perfecto Me queda este Más la caja Que hay aquí Y hay otra caja allí Pues tú no te has conseguido Esta base solo Compañero Ahora pondrá aquí Tampoco lo he hecho No Pues sí Pero yo he liberado al oso Él no Es sí o yo El puesto es nuestro Pero si de verdad Quieres ayudar a los rafias Deberías mirar el tablón de anuncios Que sí, pesado Limpiaremos esto de piratas Citra lo ha prometido Vale Vendemos Y compramos lo que nos haga falta No tenía No tenía Para Subfusiles O sea, para subfusiles Para No he crafteado esto Bolsa de explosivos Sí Ah, C4 y minas Vale Este que es Vale, un cómodo Vale, pues antes de nada Vamos a ver ¿Cuánto tiempo llevo? 30 minutos Venga, me da tiempo Para hacer la misión principal Vale, vamos aquí Venga, y nos vemos allí Vamos para allá A ver qué nos dicen Es que ya no me acuerdo De lo que había que hacer Se me deja salir Claro, coño Qué calor tengo Por Dios Eso que siempre Suelo tener aquí Una botella Con agua Medio congelada Y con agua del tiempo Para enfriarse Y aún así Y calor Como veis A por mí Te viento Un flechazo explosivo Coño Coño Llego tarde Llego tarde Porque estoy haciendo cosas Eh, ¿dónde tengo que ir? Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Oye, ese manejo guapo, ¿eh? ¿Y eso? Esa cornisa me gusta Y listo, buah He llegado para el tiempo, chaval Vamos a ver Esperaré hasta verle Hay muchos bidones explosivos, ¿eh? ¿Cómo se lo digo todo? O sea, son... Dos, cuatro, cinco Cinco más mi compañero Vale, no puedo quitarlo Si preguntáis... O sea, si... Si me decís que por qué no disparo ya Es porque no puedo ¡Oh, ma! Ahí mismo yo con un francotirado Me cargo a ese y... Y au O me voy cargando poco a poco a estos y au ¿No estás diciendo en serio? No estáis diciendo en serio ¿En serio, tío? Vale, eso no explota Dime que me he cargado los dos Dime que al menos este sí ¿Dónde dispara? Ah Hostias Tío, eso es de salto bueno No me jodas Compañero Gracias por salvarme Vaya tatuajes, tío Ah, que molan, ¿eh? Yo me ocupo de la metralladora Metralladora ¿Dónde? ¿Dónde hay un barco? Los perdemos Hostia, me ha dejado sordo, ¿eh? ¡Me tengo para mi mierda! ¡Camionetas por la carretera! ¿Dónde? ¡Por todas partes, dispara! ¡No me dejéis morir! Con el otro iba mejor, joder Mira estos que aventureros que son Por ahí Por ahí ¡Joder, tiró helicópteros! ¡Ah, aquí hay un helicóptero! ¡No me jodas! ¡En serio no me jodas! No me jodas Que está un puto Le apretaban las tuercas a mi padre Estaba a punto de darles mucha pasta Aunque hubiera pagado Pensaban venderte como esclavo De todas formas ¡No mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío Es demasiado para mí Te conozco, Holly Eres más fuerte de lo que crees Sí, sí Ven conmigo Tengo un lugar seguro para refugiarte Ya te haces una setita del profesor Y te quedas como nuevo Colgado muy fumado Me encanta Lisa, Daisy He encontrado a Oliver ¡Holly! ¡Chicas! ¡Por fin he vuelto! ¡Qué alegría que estés bien! ¡Oh, estoy colocadísimo! Y esto es alucinante ¿Qué clase de lugar es este? ¡Guau! Esto pega un buen subidón ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? Yo quiero Ya os veré en un ratito Este sitio es el cielo Eh, Jason, ¿podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte También tengo algo que enseñarte Venga Uy, aquí van a enseñarnos muchas cosas, eh Oye Hago una cruz para Grant Gracias Yo no he tenido tiempo Tenemos que hablar Lo haremos Pero no ahora Debo encontrar a Riley Si le pasara algo De hecho de menos Oh, qué bonito Sabes Vas por ahí Con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros No digo que no los rescates Es que me preocupa Cómo te afecta Lisa, no te preocupes He tomado el control de mi vida Por primera vez Tienes razón Eso es bueno Hemos estado trabajando mucho en eso Y en el estudio te espera un trabajo Yo ayudé a Steve Mira Ahora no me apetece hablar de tu ex Esta es mi senda Tengo que encontrarla yo solo Mi senda Os habéis percatado, ¿no? Mi senda Ya hablaremos Te quiero Ahora vete O intentaré detenerte otra vez Misión completada Vale, lo que podría hacer Es ir arriba Conseguir Munición Y dejarlo arriba En la casa del profesor Lo más probable Es que cuando salgamos afuera Van a llamar por teléfono Esto, o sea Algunos de los personajes estos ¿Lo ves? He localizado a tu amigo Keith Ramsey Le ha comprado un batón Que trabaja para Hoyt Suele estar en el bar De las chabolas ¿Y cómo se llama? Buck Así que se llama Buck Y le gusta Foyt Le gusta, ¿eh? ¿Cómo han censurado eso? Qué fuerte Vale, vamos a vender ¿Tengo algo más para vender o no? Podría empezar A vender Todas estas pieles No, bueno Vamos a esperar Vamos a esperar A tener Todo Todo completado ¿Cuánto llevo? Por cierto Llevo 43 minutos El siguiente punto ¿Dónde está la misión? No me la han marcado aún Vale Ah, no Sí, Copón Sí, está aquí Vale Vamos a ver Qué es lo que nos hace falta De creación Correr más rápido Vale Vale Podría intentar Obtener todos estos animales Me hace falta este Aquel El del oso Y de la pantera negra Vale Me he percatado Que aquí hay Uno de caza O sea que podemos Ir con la tirolina Intentar llegar hasta aquí Intentar cazar esto Y ir a los siguientes Puntos de caza A ver No lo veo mal Así también Así también nos quitamos El tema De lo de las mochilas Vale Cogemos Y nos lanzamos Es que Fijaos Qué rápido Avanza El La distancia O sea De 400 metros En nada Ya veamos 340 metros Y si tuviéramos Que ir corriendo Hubiéramos tardado Bastante más Os lo aseguro Vale 200 Ya estamos llegando Pues a lo mejor 10-15 minutos Corriendo Hubiéramos tardado Sinceramente También párate A mirar A algún animal Etcétera Etcétera Bien Perfectos Y estando aquí Veo Que hay Cajas Hay alguien Quejándose Oigo Alguien Quejándose No sé Que A ver Vale Un arco Y encima Es una pantera negra Es lo que estamos buscando Es pantera negra Y con arco Vamos a pegarnos Un chute Vale Teóricamente Es por aquí Vale Una vez aquí Vamos a Creación Caza Vamos a crearlo Y vamos A usarlo A ver si lo podemos Ver Pero eso no es Negra Aquí tenemos Otra Y esta es Vale Uf De puro Milagro Mira Vamos a Crear Que era Este no ¿Verdad? No Mira Y encima Es de jeringuillas De maravilla Me viene Pfff Machaca 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 Pínchate Y no me dio tiempo Jugué con mi suerte He perdido alguna que otra flecha De desgracia Que aquí ya no están Y lo que podríamos hacer Es irnos a este punto Y en el siguiente episodio Pues empezar otra vez a cazar Uff Oh Todo eso que oís son mis manos Como duele Vale Tenemos aquí Y vendemos todo esto Estamos al tope Pues gente llevo ya 50 minuticos Espero que os esté gustando Por favor dadle a like, compartid, suscribiros Y nada, lo vamos a ver en el siguiente episodio Así que hasta luego Chao, chao Gracias por ver en el siguiente episodio